1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa'lante María Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Que si te la bebes de seguro te va a matar 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa'lante María María es, an angel in this night Speeds my love with her devotion I'll search for a sexual place to hide As she conquers all of my emotions Así es María, tan caliente y fría Que si te la bebes de seguro te va a matar 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 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 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 Así es María, blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, la caliente y fría Y siquiera bebes de seguro te va a matar 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa'lante Aunque me muera ahora 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa'lante 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa'lante Aunque me muera ahora 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa'lante María, 1, 2, 3, un pasito pa'lante María, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás